Venga, se preparan Cooper, Cuba, Dante, Zika, Dirk, Hayley y Kim. Joder. Falta. Falta. Es la cifra que he dicho yo, Marguerite. Falta. 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 Falta, ¿sí? Falta. Falta, ¿sí? ¿Carlos? ¿No estás todo el día? 65. ¿Qué está mal, eh? Lo está mal, eh. ¿Está saltando como hemos saltado los otros en grado 3? Seis. Seis. Seis falta.